Gracias compañeros en estudios, que tal amigos televidentes, muy buenos días, así es, ya me encuentro en Candy, Ecuador y es que aquí vamos a conocer lo que realizan porque si es que les está faltando un regalito, un detallito para su amigo secreto o para algún familiar, pues aquí lo van a encontrar, por eso vamos a conversar con Joana Iñiguez quien es la administradora de este lugar tan lindo y sobre todo tan colorido, no es cierto, porque vamos a encontrar dulces de todo tipo cuéntanos un poquito Joana. Bueno, nuestra marca es Max Dolce, en realidad hacemos caramelos artesanales, todo es a mano y tenemos, o sea, con diferentes diseños, también hacemos personalizados los caramelos de acuerdo al logo de su empresa o también con el nombre de la persona que ustedes desean, entonces para ahora por Navidad tenemos nosotros lo que son bastones navideños paletas navideñas y también tenemos frasquitos pequeños de estos que tiene todos los diseños navideños Cuéntanos un poquito, más o menos conversando, son dos jóvenes emprendedores que empezaron con esta marca y sobre todo artesanalmente, todo hecho por ellos, los diseños, tanto los dulces, los sabores, todo hecho a mano de ellos Sí, son dos jóvenes de Quito que vinieron especialmente, vinieron con esta nueva idea aquí en Cuenca entonces ellos lo están elaborando los caramelos con sus diseños exclusivos y es más, ellos, o sea, el cliente sueña y nosotros lo plasmamos en caramelo Cuéntanos un poquito lo que estamos viendo en pantalla, tenemos botellas de diferentes tamaños y también la gente que quiera tal vez más grandes y fundas bueno, aquí pueden encontrar de todo y muy colorido y sobre todo en esta época navideña, también que a la gente le gusta algo dulce, ¿no es cierto? Así es, tenemos de fundas, de caramelos, también tenemos cajitas, bomboneras, tenemos lo que son botellitas de corcho que son especiales también tenemos lo que son, como le explicaba antes, las paletas, las rosas, también tenemos para un arreglo floral de caramelo casas navideñas de caramelo, entonces todo eso lo tenemos por ahora Y todo esto lo que tenemos ahora, cuéntanos un poquito cómo la gente puede venir, sobre todo en qué dirección están y si necesitan algo personalizado, por ejemplo, tal vez alguna cajita de las que vemos ahí, pueden regalar también a su amigo secreto o pueden llevar a algún familiar y todo esto económico, ¿no? Económicamente, de todos precios para toda la comodidad económica de las personas también lo que sí tenemos el lugar es en Azucre 371 y Vargas Machuca, frente con frente a la Sastrería del Mundo o diagonal a Colegios Salesianas, que no estamos ubicados Ya estamos a un día de la noche buena, cuéntanos hoy viernes hasta qué hora estarán atendiendo mañana 24 también, ya que el pase del niño también se va a dar en el Centro Histórico de nuestra ciudad y la gente que pueda venir hacia acá, que estamos también cerquita, para que pueda llevar este detallín Sí, hoy día atendemos prácticamente todo el día hasta las 7 de la noche, no cerramos al mediodía mañana atendemos así mismo de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde todo el día no cerramos al mediodía La invitación entonces a la gente para que venga Así es, entonces les invitamos a toda la gente que necesita dar algo en especial, algo diferente les esperamos aquí en el local todas las 8 o 12 horas aquí abiertos Muchísimas gracias Joana por esa invitación Amigos televidentes, ya ustedes han visto en pantalla estas botellitas donde tienen también los caramelos de diferentes sabores y también de diferentes diseños de Navidad como decíamos, bastoncitos, tiene de frutas, bueno tiene para todos incluso a los niños les va a encantar Yo me voy a quedar aquí comprando también para mi amigo secreto y espero compañeros en estudio que ustedes también vengan, se den una vueltita y puedan dar, endulzar en esta Navidad a sus familiares y a sus amigos Amigos televidentes, la invitación está hecha vamos con ustedes compañeros con más en estudios